La mano que se te hubiese consolido, que es una gran entrevistadora. Tú siempre has sentido que podías decir lo que te hubiese la gana. Hablo de ejerciendo el periodismo en la televisión pública, en la televisión privada, haciendo tele en directo. No creas que soy tan kamikaze como aparezco. No, o sea, me cuesta morderme la lengua, porque hay maneras y maneras de decir las cosas. Sobre todo porque la gran prueba de que lo he hecho sin tener enemigos es que no tengo enemigos. No sé si esperabas que 30 años después tú saldrías en televisión hablando también de tu depresión. Lo hiciste con Jordi Évole. No podía pensar nada parecido porque todavía no salgo de mi asombro. Me costó mucho asumir que yo tenía una enfermedad crónica, que sé que me puede volver en cualquier momento, como ya me lo ha demostrado. Me costó muchísimo en cuanto a, ¿cómo te diría?, como asumirlo desde la humildad. Y se acabó. Lo expliqué porque pensé, sinceramente, que podía ayudar a gente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo estaba peor, leía y leía y leía cosas, y miraba cosas, y miraba programas, y escuchaba radio y tal, para ver si alguien me daba alguna clave para dejar de sufrir. Ahora es fantástico porque ahora han salido muchas personas a hablar y a decir, gente popular que cuentan sus dolores y sus angustias. Ángel Martín, por ejemplo, hemos grabado y leía un podcast que realmente es desnudarnos por completo en ese terreno. O otras muchas personas conocidas que han reconocido que han pasado por esta angustia. Amiga, ahora cuando me habláis de referencia, no sé ni cómo os escribo. Para mí referencia es la referencia de un traje que viene aquí atrás, referencia número 1275. Porque yo no soy referencia de nada. Sí. No, no. Bueno, vale, si lo decís vosotros, pues ahí. Gracias. 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 Gracias.